Las ventas del comercio organizado en Baja California experimentaron un aumento durante julio de 2024, impulsadas por el turismo de negocios, el tipo de cambio y el proceso de relocalización de empresas, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía y el reporte del Banco de México. En ese sentido, el INEGI informó que los ingresos del comercio al mayoreo y al menudeo en Baja California experimentaron incrementos del 3% y del 2.7% respectivamente en julio de 2024 en comparación con julio, por lo que directivos destacaron que en diversas zonas de la región las ventas de alimentos y bebidas preparadas aumentaron, lo cual atribuyeron al aumento en el turismo de placer y de negocios, señaló la encuesta del Banxico. Informó Atenas Gómez, PCN Noticias. ¡Gracias!